Vaya, bueno, pues ellos quieren llevar agua a su molino. Se van a meter en cualquier tema que sea para ellos de su agrado, de denostar el trabajo que está haciendo la gobernadora. Ellos van a realmente a llevar todas esas artimañas de las que ellos se valen para hacer ese tipo de situaciones y confundir a la sociedad. Pero decirle a la sociedad que se está trabajando, que las autoridades competentes acuden a los llamados y les están dando inmediatamente solución a su problemática. Vaya, siempre lo van a hacer. Hemos sabido que en mi distrito, sobre todo, tengo mucho adulto mayor y son de las formas que ellos se adueñan de las personas y van y los condicionan. Pero por eso estamos nosotros ahí cercanos a la gente, diciéndoles que no se dejen llevar por esas situaciones.